El Festival de la Canción se llevó a cabo este jueves en horas de la mañana en el Colegio Antonio Nariño. El Festival de la Canción está a cargo del Comité Organizador de los Alumnos de 11 grados con la coordinación modesta de la persona que les está hablando. No, este es un trabajo arduo porque no es una academia. Los jurados todos los años nos comentan que la participación y el entusiasmo de los alumnos y cada día el nivel se va levantando más. Participantes de los jurados sextos hasta 11 mostraron sus aptitudes artísticas en el escenario. Jueces, compañeros y padres de familia asistieron a este evento que contó también con la participación de los diferentes docentes de la institución. Pues un poco nerviosa pero desde muy pequeña yo siempre estuve cantando y pues yo tenía esa emoción de siempre llegar a sexto para tener esa oportunidad de demostrar todo lo que yo tengo hacia los demás. Pues un poco nervioso porque uno sabe que tiene la presión de todos los compañeros, de los padres, familiares encima. Y siempre uno quiere hacer una buena presentación. Pues la competencia estaba muy dura porque había gente que cantaba muy bien pero pues fue una experiencia más montarse en otro escenario y estar con la gente y me parece una experiencia muy buena. Más de 10 alumnos participaron en este festival de la canción narinista lleno de canto y alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!